¿Cuántas veces habéis querido tener a la reina de las reinas de los 58mm de Victorinoz en vuestras manos? Esta Mini Chang Midnight. Y después de tenerla, ¿cuántas veces os habéis preguntado si será demasiado gorda para el día a día o si tendrá más herramientas de las que vayáis a utilizar? Como a mí también me ha pasado, no he parado hasta encontrar mi navaja perfecta de 58mm y creo que he dado con ella y es ni más ni menos que esta que estáis viendo aquí, que es la Midnight Manager, que ahora mismo vais a ver. Pero antes, vamos con la intro. Bueno chicos, pues aquí la tenemos, como antes os decía, esta Midnight Manager que vamos ahora mismo a sacarla de la caja. Caja fuera y vamos a quitar todas estas instrucciones que de nada nos sirven ahora mismo. Lo primero que nos llama la atención es que viene con la pila fuera. Obviamente es lo mejor. ¿Para qué? La pila no se gaste y para que no se estropee nuestra navaja Victorinox. Muchas veces me preguntáis, ¿qué pila llevan las navajas de 58mm? Bueno, pues aquí la tenéis. Este es el modelo, ¿vale? Bueno, vamos a posarla por ahí y vamos con lo que realmente nos interesa y es esta Midnight Manager. Vamos a sacarla de la caja, ¿vale? Caja fuera y vamos como siempre a ver lo primero sus especificaciones técnicas. Y es que es una navaja que tiene 58mm de longitud, una altura de solamente 14mm y un peso aproximado de 31 gramos. Antes de ver las 10 funciones que tiene, obviamente quiero que la veáis comparada con la Minichang, ¿vale? Minichang Midnight, ¿vale? Recordad que tiene LED, como ella, y también tiene bolígrafo que luego vais a ver. Aquí tenemos las dos comparadas y como estáis viendo, obviamente, la Minichang es un poquito más gorda que la Manager. Concretamente la Minichang tiene una altura de 17mm, mientras que la Manager tiene solamente 14. Tiene 3mm de diferencia que, obviamente, se nota bastante. Por cierto, también a destacar los pesos. La Minichang tiene un peso de 45 gramos y la Manager de 31, 14 gramos, que, obviamente, en este tamaño se nota y se nota muchísimo, ¿vale? Así que, una vez comparadas, vamos a ver las 10 funciones de esta Manager. Vamos a dejar la Minichang por ahí y vamos a comenzar, como siempre, por su hoja, ¿vale? Ahí la tenéis, una hoja que corta, vamos, los demonios. Vamos a cerrarla, vamos a pasar a la parte de atrás y vamos a ver las tijeras. Ya sabéis que para mí una Victorinós tiene que tener tijeras. Y si lleváis una, por ejemplo, el 91mm, son 84 que no tenga tijeras, tenéis que acompañarla siempre de una de 58 con tijeras, ¿vale? Es que estas tijeras os dan la vida. Vamos a cerrarla y vamos a ver por aquí otra herramienta más y es esta. Lima de uñas con destornillador plano pequeño, ¿vale? Ya tenemos aquí un destornillador que es muy, muy útil. Pasamos a la parte de atrás donde veremos la herramienta que me encanta, ¿vale? Y es la llamada herramienta combo en 58, Philips más combo, tiene varios nombres, ¿vale? Ahí veis un destornillador Philips que para mí es súper, súper importante. Un destapador de botellas, ¿vale? Y un pelador o desaislador de cables, ¿vale? ¿Por qué me gusta muchísimo esta herramienta? Hombre, aparte de que tiene un Philips, ya sabéis que soy muy fan de los Philips, también, que mucha gente no sabe, es que este destornillador está imantado, ¿vale? Ahí lo veis. Es un destornillador imantado para que cuando pongáis los tornillos, pues obviamente no os caiga, ¿vale? O sea, me encanta esta herramienta de esta Manager. Vamos a ver otras tres herramientas más. Otra sería la anilla, otra sería el bolígrafo, ¿vale? Que me encanta el bolígrafo en una Victorinox, me encanta. Y ya sabéis que para que sea más fácil usarlo, ¿vale? Tenéis que desplegar la lima de uñas, ¿vale? Así, de esta manera, el bolígrafo apoya aquí y escribimos muchísimo mejor. O sea, escribimos como si fuese un boli normal, en serio. Para muchos de los que me estáis viendo y a estas alturas todavía no sabéis que este bolígrafo se puede sacar y existe recambio de él. Simplemente hay que tirarlo hacia afuera y ya estaría, ¿vale? Repito, para cambiarlo, lo abrimos, tiramos hacia afuera, cogemos el recambio nuevo, lo volvemos aquí a introducir, ¿vale? Y así ya tendríamos ya nuestro bolígrafo cambiado. Y por último, tendríamos la luz LED, ¿vale? Que como no le hemos puesto la pila, pues no alumbra. Ahora se la pondremos, tranquilos, no pasa nada. Bueno, 10 funciones de esta Midnight Manager que, como os he dicho, para mí es la navaja perfecta para mi día a día. Quiero deciros que, al menos, obviamente, para las llaves, ¿vale? O para un llavero, para tener siempre. Luego ir intercambiándola, no intercambiándola, pero combinándola con navajas más grandes, ¿vale? Navajas de 111, navajas de 91, navajas de 84. Pero esta se me hace la más importante y la mejor compañera para el día a día. No obstante, quiero deciros que yo en las llaves de mi casa, muchos de vosotros lo sabéis, llevo una asignature, ¿vale? Que me encanta, que me encanta. Muchos de vosotros, lo sé porque me lo habéis dicho, os habéis comprado esta asignature porque yo la tenía y porque, obviamente, es una pasada, es una pasada. Además de todo eso, el color, el Silvertech, pues está muy bien porque hace que no se noten los rayonazos en las cachas. Ojo, porque notar se notan, notar se notan, pero se notan menos, ¿vale? Se ven menos. ¿Cuál es la diferencia entre esta asignature que muchos conocéis y esta Manager? Bueno, pues ni más ni menos que lo que antes os decía. La hoja Combo o el destornillador Philips con abridor de botellas y pelador de cables, ¿vale? La asignature no la lleva y, en este caso, esta Manager sí la lleva. Por eso me he decidido por esta Manager, ¿vale? Porque soy fan número uno de la asignature, pero ya teniendo esa herramienta ya hace que esta Manager sea muy top. No obstante, la asignature la seguiré llevando con mis llaves porque la Manager la quiero destinar, ¿vale? A mi trabajo diario. La pondré posiblemente, pues, con este cordino, con este cordel, ¿vale? La llevaré aquí con las llaves del trabajo y va a ser mi compañera ideal ya que el destornillador Philips, el bolígrafo y el LED lo voy a usar en mi trabajo a diario, ¿vale? Por eso creo que es la mejor opción, al menos para mí y seguro que para muchísimos de vosotros. Otra opción también es montarla en un llavero de estos rápidos, ¿vale? Que muchos de vosotros tampoco los conocéis y es este tipo de sistema, que es de Victorinox que lo podéis llevar amarrado a vuestro pantalón o a las llaves, y si en algún momento queréis sacaros la navaja en este caso es una mini-champ pues simplemente es apretar este botón y ya sale y ya podemos usar nuestra navaja sin ningún problema, ¿vale? Para meterlo, lo mismo, apretamos de aquí y ya está dentro. Esto es súper seguro o sea, os aseguro que no se os va a caer aquí irían las llaves y si queréis, repito, sacarla y utilizarla y no tener las llaves colgando o simplemente no os da la cadera simplemente pulsamos este botón y accedemos a tener nuestra Victorinox en la mano y estaréis pensando Marcos, nos la estás vendiendo muy bien como se suele decir, ¿no? ¿Pero realmente no echaremos de menos las herramientas que tiene la mini-champ? Hombre, pues yo al menos no y vamos a ver exactamente qué herramientas tiene la mini-champ que no tiene esta manager y si realmente, pues las vamos a echar de menos vamos a cogerla por aquí y la primera herramienta, por ejemplo que vamos a ver es esta hoja para cirujano, ¿vale? Yo creo que teniéndola normal esta hoja no la voy a necesitar absolutamente para nada así que la cierro y nos olvidamos de ella, ¿vale? Otra herramienta que no tiene es este pelador de naranjas que es verdad que muchos de vosotros utilizáis esta forma para abrir paquetes Bueno, pues yo repito teniendo la hoja normal de la manager este pelador de naranjas no me sirve absolutamente para nada, ¿vale? Vamos aquí y aquí tendríamos el quitacutículas Pues hombre, ¿qué queréis? Que os diga Yo no miro mucho para mis uñas la verdad no soy de los que se limpian y se quita la cutícula si es verdad que me corto las uñas y punto O sea que el quitacutículas este, ¿vale? no lo necesito absolutamente para nada y luego la manager sí que tiene estas dos por así decirlo unidas no tiene la regla realmente necesitamos una regla en nuestro día a día yo creo que no ¿vale? ¿y la lima de uñas la necesitamos? Bueno, pues sí lo que pasa es que la manager lo que hace es combinar este destornillador plano que nos viene muy bien y que la manager tiene con esta lima de uñas ¿cuál sería la diferencia entonces? Ya hemos visto que la regla no la necesito en mi día a día y la otra diferencia sería el limpia uñas que sinceramente yo no lo necesito antes os decía muchos de vosotros me preguntáis ¿cómo se cambia la pila de este tipo de navajas? pues es muy fácil cogemos un clip nos vamos aquí nos vamos al agujerito este que estamos viendo aquí y mirad lo que pasa mirad, ¿eh? introducimos el clip por aquí y hacemos fuerza presión y se nos abre esta tapita que estáis viendo aquí metemos la pila que ahora en cuanto acabe de grabar la meteré y ya tendríamos nuestra pila cambiada ¿vale? así de sencillo ¿vale? a veces la tapa parece que no se ve pero estáis repito metemos el clip por aquí se abre la tapa metemos la pila y a funcionar y hasta aquí el vídeo de esta Midnight Manager para mí la mejor multiusos fabricada por Victorinox dentro de esos 58 milímetros tiene todo lo que creo que es necesario en nuestro día a día al contrario que tenía la Minichamp ojo que a mí me encanta la Minichamp es la reina de las 58 milímetros pero creo que para el día a día es demasiado gorda y tiene más herramientas de las que podamos utilizar ¿vale? aunque creo que es una navaja que todo el mundo tiene que tener así que sin ninguna duda me quedo con esta Midnight Manager que a partir de mañana lunes va a ser mi fiel compañera en el trabajo y ya sabéis que si queréis haceros con esta Midnight Manager o con cualquier producto de la marca Victorinox podéis hacerlo a través de las webs de nuestros colaboradores Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México por cierto estos últimos tienen esta Midnight Manager con un 10% de descuento pero además si canjeáis el cupón VICKESPAIN durante toda esta semana obtendréis un 5% más un 10% que ya tenía más otro 5% en total un 15% de descuento para haceros con la que para mí repito es la mejor navaja de 58mm de Victorinox nada más nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en VICKESPAIN chao en VICKESPAIN en VICKESPAIN 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 VICKESPAIN